Tu pureza el timón de mi vida, transparencia virginal Que tus manos escondan las mías, bajo tu manto celestial Oh María, Madre de Dios, oh María, luz del amor Hoy te llamo, escucha mi voz De tus manos, enséñame a Dios Tu pureza el timón de mi vida, transparencia virginal Que tus manos escondan las mías, bajo tu manto celestial Oh María, Madre de Dios, oh María, luz del amor Hoy te llamo, escucha mi voz De tus manos, enséñame a Dios De tus manos, enséñame a Dios Oh María, Madre de Dios, oh María, luz del amor Hoy te llamo, escucha mi voz De tus manos, enséñame a Dios 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 Gracias.